Bienvenidos a otra sesión en línea de Lenguaje Visual. Esta semana vamos a estar viendo las teorías perceptivas de la percepción visual, teorías como la semiótica y como el cognitivismo. La semana pasada vimos las teorías sensitivas, teorías que estudiaban cómo los procesos de primer orden, la relación del ojo y el cerebro, podían afectar la forma en que nosotros leíamos las imágenes que estaban allá afuera. Hoy día vamos a seguir profundizando y vamos a entrar en las teorías perceptivas, teorías que ven procesos de más alto orden. Entonces vamos a estudiar la semiología, que estudia cómo los signos visuales son de distinto tipo y cómo pueden configurarse, relacionarse, dialogar unos con otros en códigos complejos, que generan los significados de las estructuras visuales que vemos en el mundo. Y luego vamos a estudiar otra teoría que viene de la psicología, que es el cognitivismo. Esta es una teoría epistemológica que estudia la forma en que los seres humanos y los sistemas se relacionan con su entorno. Y en el caso, digamos, del lenguaje visual, de la comunicación visual, el cognitivismo estudia cómo distintos procesos mentales pueden afectar la forma en que vemos las cosas de allá afuera, cómo la memoria, cómo las palabras, etcétera, pueden cambiar lo que vemos. Así que nada, sin más, partamos. Vamos a partir con la semiología y hablando de uno de los padres de la semiología, Sassure, y luego hablaremos un poco sobre uno de los hijos ilustres de esta disciplina, Roland Barthes. Si las teorías sensitivas miraban distintas formas en las que interactuamos con la dimensión formal y física de las imágenes en el mundo, las teorías perceptivas podrían ser definidas como guiadas por el contenido. Aunque reconocen que la visión no puede ocurrir sin los aspectos formales de la luz, la estructura y las percepciones, estos dos enfoques, la semiología y el cognitivismo, se centran en las formas en que los seres humanos le damos significados complejos a las cosas que vemos. Una imagen como esta está construida para hacernos reír, pero si la miramos atentamente, la imagen no es graciosa en sí, solamente es un gato con algunos otros elementos. Lo que hace que sonreamos es que asociamos la imagen a una serie de significados, de signos y códigos culturales. La imagen está citando y está subvirtiendo y está conversando con estos códigos. En menos de un segundo, procesamos y entendemos esos signos, comprendemos las referencias a las que hace esta imagen. Y estos signos nos permiten tener una comprensión, no solamente de este meme, sino del mundo. El mundo que habitamos está lleno de signos, de señales que interpretamos y que transformamos en lenguaje, que comprendemos y que nos llaman a interactuar con ellas. Un signo es cualquier cosa que transmite un significado a alguien. El signo representa algo más que el puro objeto. Los seres humanos nos comunicamos y pensamos en términos de lenguaje, y el lenguaje está conformado por signos. O sea, nuestro pensamiento, nosotros mismos, estamos constituidos, estamos hechos, por la interacción entre estos signos. La semiótica o semiología es el estudio de estos signos, de su estructura y las relaciones que se establecen entre significantes y significados. Cada sociedad deja su marca en los signos que produce, generando significados y valores en un sistema de comunicación. Los signos van a funcionar como vehículos de esos sentidos y de esa comunicación. Para nosotros, ellos reemplazan, encarnan y representan esos significados. Ahora, la relación entre signo y significado está formada por tres partes. El referente, el significante y el significado. El referente sería, entre comillas, el objeto real, el objeto en el mundo. Por ejemplo, el perro real. El significante es el soporte material o sustancia, lo que captamos con los sentidos. Por ejemplo, la palabra perro o la imagen del perro. Finalmente, el significado es la idea o la imagen mental que se conforma respecto al signo, o la abstracción que se forma en nuestra mente respecto de este perro. Entre estos componentes no hay una relación natural. Al perro le podríamos llamar gato, y si estamos todos de acuerdo, ese sería el significante para ese animal. Esta imagen del pintor René Magritte juega con esa idea. ¿Qué es lo que vemos? Esto nos lleva a la primera característica del signo, La relación entre significante y el significado es arbitraria, es consensuada. No existe un nexo natural entre ellos. La segunda característica es que es biplánico. El significante y el significado, aunque están en una relación arbitraria, están estrechamente unidos. No puedo decir perro sin que tú pienses en un perro, ni mostrarte un perro sin que pienses en la palabra perro. Finalmente, el signo es aprendido. Para que algo sea un signo, el observador debe conocer su significado. Bueno, esas serían las tres primeras características de los signos, que son arbitrarios, que son biplánicos, por cada significante hay un significado, y que son aprendidos. No podemos saber de qué forma funciona un signo si no tenemos conocimiento sobre ese signo. En los próximos videos vamos a ver los distintos tipos de signos, signos icónicos, signos indexicos, signos simbólicos, y luego vamos a profundizar en cómo estos distintos tipos de signos interactúan entre ellos, generando códigos complejos de significado.